Quiero cantar la zamba para mi pago donde nací Como lo olvidaría si haya aprendido a tocar violín Como lo olvidaría si haya aprendido a tocar violín Con dos cuerdas viejitas que yo tenía del abuelo Que pasaba tocando bajo de un árbol en el suelo Vamos, vamos, bailando con los pañuelos de la santita No se olvide mi gente que se llama la norteñita No se olvide mi gente que se llama la norteñita Que se venga la salónita para vos de año querido Pedrito Claudio No se olvide mi gente que se llama la norteñita No se olvide mi gente que se llama la norteñita No se olvide mi gente que se llama la norteñita No se olvide mi gente que se llama la norteñita No se olvide mi gente que se llama la norteñita No se olvide mi gente que se llama la norteñita Gracias por ver el video